Gracias a los incansables esfuerzos de generaciones de ingenieros y astronautas, esa estrategia de los tres pasos se completó después de tres décadas. ¿Nos podría hacer un breve resumen sobre esa estrategia? ¿Cuáles son los tres pasos? Sí, como bien señalas, dentro del programa espacial tripulado de China se fijó, pues como señalas, una estrategia de tres pasos para lograr finalmente completar su estación espacial, la estación espacial china Tiangón. El primer paso comenzó ya a finales de los 90, que fue cuando se puso en marcha este programa espacial tripulado de China, y este primer paso el objetivo era enviar astronautas al espacio. El segundo era conseguir realizar actividades extravehiculares, esas famosas caminatas espaciales que siempre impresionan tanto desde televisión. Y el tercer paso dentro de esta estrategia era construir una estación espacial propia, en concreto de la misión de enviar astronautas al espacio, que comenzó en el año 1992. Siete años después, ya en el año 99, se envió la primera nave Shenzhou, que son las naves espaciales encargadas de enviar a los taikonautas. De hecho, el primer objetivo, además de probar la nave, era verificar el funcionamiento y la confiabilidad de los cohetes portadores, que son los encargados de poner en órbita a las naves Shenzhou, en este caso los cohetes Gran Marcha 2F. Y bueno, esa fue la primera misión en el año 99, y luego se fueron sucediendo otra serie de misiones, como la Shenzhou 2, en la que ya se realizaron algunos experimentos en el año 2001, o la que se envió en marzo de 2002, la Shenzhou 3, en la que se probó ya con astronautas ficticios, se monitoreaban cómo podrían ser las circunstancias de un despegue y de una estancia en órbita, en el caso de futuras misiones tripuladas, ya nueve meses después de esa Shenzhou 3, en marzo de 2002, se lanzó la Shenzhou 4, también nos da una idea de cómo ha ido siempre evolucionando rápidamente. Ya en esta Shenzhou 4 se probó algo tan importante como es el rescate de emergencia, en el caso de que se produzca alguna incidencia durante la estancia de los astronautas en el espacio. En el año 2003, pocos meses después de la Shenzhou 4, se envió la Shenzhou 5, que fue el hito, yo creo, para dentro del programa espacial, fue el primer astronauta de China, Yan Li Wei, el que tuvo la suerte y la capacidad de ser el primer astronauta chino, en efecto, que de hecho él sigue dentro del programa espacial tripulado de China y bueno, es desde luego que una eminencia dentro del sector y quedará siempre en la historia como este viaje en el año 2003 de la Shenzhou 5. De hecho, China en ese momento se convirtió en el tercer país en enviar astronautas al espacio después de Estados Unidos y de la antigua Unión Soviética y entonces nos da una idea también de la dificultad que supone este tipo de misiones y de la capacidad de desarrollo del programa espacial y del programa espacial tripulado de China al ser uno de los primeros países que consiguió enviar el espacio a astronautas. Luego, dos años después, se envió ya la nave Shenzhou 6 con dos astronautas. También nos da una idea de cómo ha ido evolucionando. Cada vez se enviaban a un mayor número de personas durante más tiempo. Al principio eran misiones de días y luego hemos llegado ya finalmente a estas misiones de seis meses que también suponen evidentemente un gran reto y han sido también uno de los elementos que han caracterizado al trabajo de los técnicos en el desarrollo del programa espacial de China. Terminaba este primer paso con la nave Shenzhou 6, con el envío de estos dos astronautas en el año 2005 en la que ya se realizaron también experimentos científicos y médicos y comenzaba el segundo paso, esta capacidad de realizar actividades extravehiculares que entrañan también una dificultad añadida y que son vitales tanto para realizar experimentos como para reparar las naves en órbitas y luego iban a ser también cruciales para construir, como hemos visto, la estación espacial china Tiangón. Este segundo paso comenzó ya en septiembre de 2008, justo después de los Juegos Olímpicos de Beijing, en la que ya se realizó la primera camioneta espacial de China. Fue el comandante Jai Jigang, que luego repitió en algunas otras misiones y que, bueno, pues a partir de ahí no pudimos ver cómo en este segundo paso ya se realizaban estas caminatas espaciales. También comenzamos a ver los primeros acoplamientos entre módulos espaciales dentro del programa espacial tripulado de China. Se realizaban algunas pruebas en las que, por ejemplo, se enviaba un modelo, un proyecto de laboratorio o de módulo central, se ponía en órbita y luego se acoplaba una nave Shenzhou, primero sin tripulantes y luego ya con astronautas. Entonces creo que también es otro de los elementos que caracterizan a este segundo paso. Fue este segundo paso desde el año 2008 hasta ya 2017, desde la misión de la Shenzhou 7 hasta la Shenzhou 11. Finalmente se llegó a este tercer paso que fue, y que tenemos, bueno, pues yo creo que los que hemos podido seguir este proceso en mente, el cómo se construyó la estación espacial de China, además un proyecto que se logró solo en dos años, en tan solo dos años, en el año 2021 y 2022, se realizaron 11 misiones en las que se puso, bueno, pues se completó la estación espacial de China, esta estación de tres módulos, con un módulo central y dos laboratorios. Y creo, ¿no?, también esta forma, esta genuina forma de letra T, creo que también puede quedar un poco en la mente de todos el éxito que ha tenido China, desde luego que digno de admiración la manera en la que ha conseguido desarrollar su programa de forma propia y también lo que va a suponer en el futuro esta estación espacial de China, no solo para China, sino para el resto del mundo. Gracias.